Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iquirita. El día de hoy les quiero hablar acerca de mi semanario de acné, si es que se puede llamar así, puesto que yo no les subo videos diarios acerca de la evolución de mi tratamiento del acné, pero el día de hoy ya les quiero hablar, prácticamente ya voy utilizando dos meses completo el producto de isofase. Como yo les dije en videos anteriores, puede ser isofase, isotretinoína, acnotin o raucután. Bien, esos nombres tienen, pero en sí son lo mismo, todos contienen isotretinoína y hay de 20, de 10 y de 5, si es que no me equivoco los componentes o la cantidad que viene. Y bien, yo estoy utilizando el isofase de 20mg y la verdad que me ha ido muy bien. Actualmente no tengo brotes, esas erupciones enormes de acné, no las tengo. Si me sale, en esta semana me han salido unos 3, creo que uno por acá, sí, uno por acá y otro por acá. Y también por mi frente, por aquí, por aquí. Bien, solamente me han salido 3 pequeñas, diminutas, diminutas así erupciones, que la verdad que es un avance tremendo porque a mí me salía uno diario, pero ese uno diario era así tipo un volcán rojo hinchado que con solo tocarme me dolía y de por sí, trabajando me dolía, o sea, ni siquiera al tocarlo, era ya prácticamente algo crónico, que eso ya me incitó ir al dermatólogo. Y bien, como ustedes pueden ver, aparentemente ya no tengo acné, pero estoy en el tratamiento. De acá, una semana voy a ir al dermatólogo, tengo cita con él para que me indique qué es lo que continúa. De repente puede que me dé otro mes más, puede que diga que descanse y que venga el siguiente mes, la verdad no sé, yo no soy especialista en esto, estoy especulando actualmente, pero me ha ido muy bien con este tratamiento. Es fuerte, ya les he dicho que hace, bueno, choca a tu hígado, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes comer ají, no puedes tomar bebidas calientes, etc. No puedes quedar embarazada si es que tú eres mujer, en fin. Hay bastantes cositas que tú tienes que tener en cuenta al momento de tomar este producto. Hay varias personas que digan que les arruinó la vida, de que les fue muy mal, en fin. Ojo que yo actualmente les cuento lo que yo siento, lo que está ocurriendo en mí particularmente. Yo no puedo hablar por ti y no puedo hablar por él ni por él, porque sencillamente cada organismo reacciona de diferente manera. Lo que sí te puedo recomendar es que acudas al dermatólogo y no pierdas el tiempo en productos que te ofrecen en televisión, porque yo he utilizado casi 10 productos que ofrecen en catálogos, ofrecen en televisión, que te ofrecen los naturistas, que te ofrecen diferentes personas, pero realmente, como les dije en algunos comentarios, el resultado es temporal. Te puede hacer muy bien por dos semanas y a la tercera semana regresas a lo mismo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, el resultado es temporal sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a un dermatólogo. Actualmente varias personas me preguntan, me dejan en los comentarios sobre, a ver, me dejan en los comentarios sobre, sobre este jaboncito. Hay un jabón que te ofrecen en las farmacias, la verdad que se me fue el nombre. Les voy a dejar una fotito, incluso yo hice videos, creo que dos videos de ese jabón de azufre. Bien, incluso yo hice videos de asepsia, la asepsia de azufre, en el cual yo lo utilizo y efectivamente me seca el acné. Pero ojo, solo seca el acné, o sea, es una solución por fuera, más no es interna, ¿me entienden? Entonces, me seca pero me sigue brotando y yo sigo secándolo y sigue brotando y así es un juego de, es un vaivé, es un vaivé que nunca acaba. Incluso me dejaron en los comentarios, bueno, eso no sirve, eres una comprada que te han pagado por hablar de ese producto de asepsia. ¿Y cómo es posible que hables, que hables, que nos engañes tal vez? Y no, sencillamente yo no les engaño, sino que a mí en ese momento yo en mi curiosidad decidí utilizar el producto y en mi curiosidad me iba muy bien. Me fue muy bien dos, tres semanas, pero como les digo el brote sigue, es algo interno y sigue saliendo. Entonces, obviamente un jabón te va a secar el acné que tienes, pero no te va a solucionar internamente. Ahora, yo sé que asepsia también saca unas pastillas que te indica que tienes que tomarle, etc. Yo nunca he probado eso, así que de eso yo no les puedo decir nada. Yo actualmente tomo isofase y lo que les hablo es como un semanario, pero yo les digo que todas las cosas están excelentes. Es excelente, me va muy bien, tengo bastante precaución con no tomar bebidas alcohólicas, no comer ají, no tomar bebidas calientes, no quedar embarazada. Tengo bastante precaución en eso, pero mis labios están súper resecos. Mis labios no tienen idea del desastre que es. Bueno, ustedes ahorita pueden ver, estoy con labial, estoy sumamente pintada, he retocado, pues les podría decir unas 50 veces el labial para que quede así. Es un labial cremosito, ya les hice la revisión acerca de este labial de NYX. Es un labial bastante cremoso que hace o se ve que mis labios no están muy resecos. Pero ahorita les dejo un videito acerca de cómo están actualmente mis labios y por favor no tengan asco porque así están mis labios. Me disculpan si es que lo quieren ver, si no, quédense aquí nada más. Y lo que les voy a decir es que en mí sí está funcionando, me va excelente. Me gusta mucho cómo es que está quedando a mi piel. Claro que mi piel no ha quedado perfecta. Bueno, yo creo que no se nota mucho, pero tengo huecos. Tengo huecos en la cara, tengo que hacer una limpieza facial, voy a hacer un tratamiento para eliminar estas secuelas de acné. Voy a gastar bastante dinero, creo yo, pero es por nuestro rostro, es por el rostro, es tu imagen. Entonces yo creo que estaría muy bien que lo hagan bien. Ahora sí, como les digo, gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a este videito. Déjame tus preguntas porque créeme que yo haya probado bastantes cosas antes de acudir a un dermatólogo. Entonces de repente por mi propia experiencia te puedo aconsejar algo. Y si es que tú gustas, déjame en los comentarios y nos vemos prontito. Ahora sí, para las personas que quieren ver cómo están mis labios, si es que desean verlo, ya les dejo ahorita mismo el videito para que ustedes lo vean a continuación, ahorita. Y para que vean cómo están mis labios y esos efectos secundarios si están terribles en mí. Nada más, eso sería todo. Gracias por ver este videito. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos pronto. No tengan asquito por favor. Bye. Bien, queridos amigos, así es como se ven mis labios después de ya haber utilizado dos meses de esta medicina que es Isofase. Ustedes pueden ver que realmente es algo caótico. Es algo bastante desastroso porque pueden apreciar grietas. Costritas, grietas, labios rajados, incluso se me han partido esta parte y esta parte. Todo está desastroso y bueno, así es como se ve actualmente. Pero a decir verdad, ustedes pueden ver que acné vivo o brote solamente es este. Y ustedes pueden apreciar que ya no tengo acné muy fuerte, pero aún me están saliendo unos brotes y es solamente el segundo mes de tratamiento. De acuerdo.